En un día muy especial para la comuna de Callastá, cumpliendo 155 años, pero también aprovechando la visita, ¿para qué? Lucas, contanos. Muy bien, Cata. Para hablar de algo que muy bien remarcabas, no solamente vinimos por el aniversario 155 de la localidad de Callastá, sino también para recordar. Recordemos que el 30 de diciembre, cubríamos junto con aire de Santa Fe, un incendio que afectaba parte de lo que es el patrimonio de las ruinas de Santa Fe, La Vieja, en la localidad de Callastá, que habían afectado por lo menos 20 hectáreas que fueron comprometidas por el fuego. Afectó parte de lo que era la infraestructura del parque arqueológico, el campamento cultural y la reserva natural. Y estamos en lo que es el Museo Arqueológico de la ciudad de Callastá, de la comuna de Callastá, y estamos con el jefe del área cultural del parque arqueológico de Santa Fe, La Vieja. Estamos con Andrés Mieres. Antes, bueno, buen día. Muchas gracias por recibirnos. Y la consulta tiene que ver, ¿se han avanzado, se ha recuperado parte de lo que se incendió en aquel entonces? Sí, se ha recuperado bastante. Ya incluso no te darías cuenta prácticamente de lo que se perdió en ese momento. Principalmente todo lo que tiene que ver con lo natural, ¿no? Que, como vos bien decías, avanzó el fuego por la parte de la reserva, se aproximó al parque arqueológico Santa Fe, La Vieja. Y se vieron afectados algunos sectores del parque, pero, bueno, no tenemos que lamentar ninguna pérdida, como por ahí se dijo en un momento, que se habían visto afectado todo el sector patrimonial del lugar. En realidad no, solamente un pequeño sector, que, bueno, que ya se está trabajando y ya se han avanzado en las obras. El Ministerio de Cultura está trabajando en eso y también ha avanzado bastante para la recuperación y puesta en marcha nuevamente el parque arqueológico en esos sectores. Si bien el parque está trabajando ya, está abierto al público, se está llevando adelante varias obras en ese lugar. Cata, compañeros, los escucha Andrés Nieres para que le puedan transmitir cualquier consulta. Sí, Andrés, aproximadamente... Buen día, buen día primero. Buen día, buen día. Aproximadamente, ¿qué inversión tienen que hacer para poder poner a punto nuevamente toda esa zona, las inmediaciones del parque? Y la inversión es considerable, son varias las obras que se tienen que llevar adelante y no solamente son las obras para recuperar lo que se dio afectado, sino también para realizar mejoras, para que el parque esté preparado, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de siniestros. Ya se está avanzando en eso, ya se está trabajando, así que bueno, estamos de a poco rehabilitando los espacios. Uno piensa que, bueno, probablemente una buena fecha para tener todo a punto sean las vacaciones de invierno, que por ahí hay más movimiento y más gente que puede visitarlo, o ya también, porque también las escuelas muchas veces aprovechan para hacer algún viajecito y llevar a los chicos a conocer el parque. ¿Hay límites en cuanto a plazos para terminar con todas las obras de acondicionamiento o no todavía, Andrés? No, no te lo puedo garantizar a eso exactamente, pero con la celeridad con la que se esté trabajando vamos a tratar de que esté lo más pronto posible. Si bien vos decías que hay delegaciones que vienen, delegaciones escolares que nos están visitando ya ahora en este momento, y desde el parque arqueológico se está también brindando diferentes posibilidades de visita, porque el parque no es solamente esos lugares que se vieron afectados, sino que es vasto y tiene un montón para ofrecer al visitante. ¿Cuáles son los trabajos, muy a grosso modo Andrés, no te voy a perder detalles, pero qué tipo de tareas se están realizando, para que tengamos una idea? ¿Vos haces referencia a los lugares que se vieron afectados? Sí, totalmente. Bueno, por ejemplo, está la refacción de lo que sería el sector que se vio afectado por el fuego de esta san dientada y también todo lo que es el sector de San Francisco. también se está trabajando en obras sanitarias y en diferentes puntos del parque se está previendo llevar adelante, por ejemplo, lo que son cortafuegos que algunos ya se realizaron para prevenir este tipo de cosas. ¿Aproximadamente cuántos visitantes por mes tiene el parque arqueológico o por año? Y eso va variando. Yo recién hablaba acá con tu compañero y le comentaba de que, por ejemplo, en la temporada alta en la cual nosotros recibimos los escolares, trabajamos con aproximadamente un poco más de 400 visitantes por día, para que vos te des más o menos una idea. Eso es, por ejemplo, en la temporada que nosotros tenemos de agosto hasta finales de noviembre. Claro, claro. Muchísima gente, muchísima gente. Qué bueno. Qué bueno que se pueda mantener tan en valor toda esta parte de nuestra cultura y nuestra historia. Andrés, te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, estamos en comunicación siempre. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Lucas, querido. Lucas, tomamos el contacto nuevamente con Luquitas. Buenas, hermosa mañana, ¿verdad? Mucho sol. Hermosa, Cata. Mirá la imagen que te voy a regalar en este momento. Hermoso, muy bonito. Muy bonito, Lucas. Precioso. Para la gente que no nos está viendo, bueno, se lo están perdiendo, porque la verdad que está muy bien parquizada toda la zona del parque arqueológico. La verdad que se mantienen muy buenas condiciones, más allá de este infortunio que ha tenido durante el verano, que, bueno, se dio en gran parte de la provincia con la quema de pastizales. Pero la verdad que vale la pena y si pueden darse una vuelta, es una visita obligada para los que viven en Santa Fe. Lucas, te esperamos de vuelta por Santa Fe. Así será, Cata. Abrazo grande. Una recomendación nada más a aquellos que quieran acercarse. Trae repelente.